¿Ustedes quieren saber qué significa realmente la inteligencia artificial generativa? ¿Así se dice? Sí, señor. ¡Caramba! Yo estoy aprendiendo mucho. Pues estuvimos aquí en a fondo con el experto, el experto en inteligencia artificial, porque además dirige un instituto que vigila la ética, además, alrededor de la inteligencia artificial. Bienvenido aquí, Pablo Obreras, de la Universidad de Los Ángeles, ¿o no? Sí, señora. Muchas gracias, María Jimena. Un gusto estar con ustedes. No les voy a contar lo que pasó en el chat. Perdón, no les voy a contar lo que pasó en este podcast. Pero puedo revelarles algunas cositas que sucedieron. Primero, le preguntamos al chat GPT que nos hiciera un script de lo que podría ser una entrevista en el podcast entre Pablo Obreras y yo. Yo hacía la entrevista, desde luego. Bueno, yo hice una entrevista malísima. Y él, las respuestas fueron como... Regulares. A mí me terminaron gustando las de Pablo Arbeláez, el real. Gracias, gracias. Por ahora. Por ahora, como dice el chat GPT, todavía, todavía los humanos somos irreemplazables en algunas cosas. Todavía. Pero descubrimos muchas cosas sobre cómo utilizar positivamente esta nueva herramienta que nos da la tecnología, que viene de mucho tiempo atrás, y que tiene que ver también con el desarrollo de la industria militar, y del espionaje, en fin, y las cosas negativas que tienen aterrado a figuras y personajes como Noam Chomsky. No es verdad, hay cosas buenas, malas, y que naces. Sí, sin duda. Es una tecnología completamente disruptiva y pues va a cambiar nuestra sociedad. La está cambiando, de hecho. Entonces, a nosotros de aprovecharla. Yo puse quien era Pablo Arbeláez en el chat GPT. Adivine qué dijo. Que él era un experto en inteligencia artificial que había trabajado con las más importantes compañías de tecnología del mundo. Microsoft, ¿sí? Entre ellas, Google, Microsoft y IBM. Eso dice el chat GPT. Creo que no trabajaba con ninguna. Desafortunadamente, es todo en el mundo de internet. No, 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 no. Bueno, y yo no le, ni les cuento qué dice de mí. Dice que yo soy la hija del ex ministro y expresidente Guillermo León Valencia. No estoy diciendo mentiras, no estoy mamando gallo. Oigan a fondo con este experto para que entiendan por qué no hay que creer todo lo que dice el chat GPT. ¡Gracias! ¡Gracias!